Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días, soy Juan Cardona, director de Llorente y Cuenca en España y Portugal. Y bueno, os agradezco la invitación a compartir con vosotros este foro con Family Watch, donde hemos repasado un poco los planteamientos relacionados con la construcción de la imagen y la reputación en relación a la defensa de la familia. La familia es una institución muy importante en el mundo en el que vivimos, siempre lo ha sido. Y siempre lo será, porque es el lugar donde se transmiten los valores. Y realmente la sociedad necesita referencias, creencias, parámetros de funcionamiento, más allá de los mecanismos de la competencia, de la competitividad, de la eficiencia. Yo creo que la familia tiene un papel muy importante de cara al futuro, va a ser clave, desde el punto de vista de la ecología social, desde el punto de vista de retos que tiene la sociedad muy profundos y que se están abordando desde la familia, retos vinculados con la salud, evidentemente con la educación, con la transmisión de los valores. Yo creo que los debates de futuro, la familia va a ser un actor cada vez más relevante. Y bueno, es necesario saber construir bien esos debates, saber defender bien la necesidad y la conveniencia de que la familia juegue un rol protagonista. Y bueno, pues un poco el resumen de mi sesión ha consistido en explicar cuáles son los elementos que hoy en día construyen una reputación sólida para poder llevar adelante ese tipo de proyectos y lograr adhesión a nivel social, más allá del enfoque institucional que organizaciones como Family Watch realizan. ¡Gracias!